Son las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana Ferias y fiestas de San Pedro Auditorio Ruta de la Plata a partir de las 7 de la tarde El día 29 de junio Festival BAC 80 con la Guardia Celtas Cortos y Radio Héroes Y regresa al lugar donde fuiste feliz Con el pinchadiscos Jesús Rodrigo Dando la alternativa a DJ Chechu La nueva generación Consigue tu entrada en Imprenta Franja Euronix, Milar, Marlott Y en Mutic.com El 29 de junio en el Ruta Se celebra tu fiesta No faltes Hola, hola Que es que en Vive Radio tenemos sorpresa Del 24 al 28 de junio Regalaremos dos entradas diarias Dos invitaciones Para ir a ver A La Guardia Celtas Cortos Y Radio Héroes El próximo 29 en el Ruta de la Plata Que tienes que hacer Que tienes que hacer es muy fácil Mándame un Whatsapp Diciéndome a que lugar regresarías Porque fuiste muy feliz Al 660-594-397 660-594-397 ¿A qué lugar regresarías? Porque fuiste muy feliz Dos entradas diarias Del 24 al 28 de junio Para ir gratis Al regresa al lugar En el que fuiste feliz Y ver a Celtas Cortos La Guardia Y Radio Héroes Participa Estás escuchando Vive Radio Vive la información En Vive Radio Zamora Compatri Alonso Dos minutos sobre las once de la mañana Buenos días Viernes 21 de junio Ayer Se hacía efectiva La venta del Zamora Club de Fútbol Al grupo sevillano Encabezado por Javier Páez Sobrino de Manuel Ruiz de Lopera El que fuera presidente del Real Betis Ayer se reunía La Junta de Accionistas Para aprobar la condonación De la deuda Con las empresas De Víctor de Aldama Y Alfredo Ruiz Plata A cambio de cerca De dos millones de euros Que sería el montante Que recibirían Los ya ex dueños Del Club Rojiblanco Tras esta operación Páez Se hará cargo De la deuda más inminente Con plantilla Trabajadores y proveedores Para después Hacerse cargo De la gestión El nuevo consejo De administración Lo formarán Javier Páez Y otros tres miembros De su grupo Quedando como único Consejero zamorano Manuel Cano Todo el accionariado La única persona que queda Que queda en el consejo De administración de Zamora Es Manolo Los demás Todos han dimitido Ha dimitido Víctor Aldama Ha dimitido Alfredo Ruiz Paza Ha dimitido David Entonces todos han salido fuera Y ahora el nuevo grupo Pues se ha condenado La deuda que había Con todas las sociedades Que tenía Víctor Para que esta gente Pudiera entrar La venta se habría cerrado En cerca de dos millones de euros Y el nuevo grupo propietario Deberá hacer frente Tras ese pago de las deudas Que apremian Al club Y que supondrían Otro millón de euros Por lo que la venta Del Zamora Club de Fútbol Se tasaría en tres millones de euros Estamos hablando De tres millones de euros ¿De deuda? De deuda Estamos hablando De tres millones Y pico de deudas Entonces estos señores Cogen eso Y el señor No, no Uno coma uno Que pierde Que pierde Parece ser Parece ser Que deja de ganar Si él pensaba En su momento El mayor accionista Pensaba ganar un dinero Pues parece que lo va a perder Las acciones De los tres minoritarios Pues ahí las tenemos La venta debe aún Formalizarse de forma jurídica Y el nuevo grupo propietario Desembarcar en Zamora Para iniciar un periplo Que en principio Sería por apostar Por potenciar el club Y acercarlo al fútbol profesional Un reto Que se propuso Víctor de Aldama Pero que se ha visto Truncado por su implicación En el caso Coldo Los socios minoritarios Tratarán de que El nuevo grupo inversor Saque un paquete accionarial A la venta pública Para que cualquier zamorano O zamorana Pueda comprar acciones A un precio razonable No a los 2.500 euros Que en su día Se tasó cada acción Javier Páez Ruiz de Lopera Fue a falta de hijos El sobrino Más apegado familiar Y empresarialmente Al fallecido presidente Del Real Betis Se estima Que el poder económico Es importante Por lo que se espera Que esta nueva propiedad Pueda apostar Por un Zamora Club De fútbol puntero De cara A elevarlo Al fútbol profesional Son las 11.06 minutos En este momento Hay 16 grados De temperatura En Zamora Capital 15 en Sanabria Se anuncia Un verano cálido Y seco Nos lo cuenta Manuel Mora Delegado territorial De la Agencia Estatal De Meteorología Lo más probable es que el trimestre Julio, agosto, septiembre Sea muy cálido O sea, no solamente cálido Sino que la probabilidad De que sea muy cálido Es muy elevada Y en cuanto a precipitaciones Lo más probable Es que sea seco Y que también Bueno, la previsión En cuanto a precipitaciones Es menos fiable De hecho, la probabilidad De que sea seco Es en torno a un 50-60% Mientras que la probabilidad De que sea muy cálido Es superior al 70% Las obras del Centro de Salud De Alcañices Terminarán en septiembre Y eso permitirá dotar A la comarca De un centro prácticamente Nuevo y modernizado Tras una reforma Que ha sido integral Álvaro Muñoz Director de Calidad E Infraestructuras Sanitarias De la Junta de Castilla y León La obra consiste En una reforma integral Que en definitiva Se traduce En un centro de salud Nuevo Para toda la comarca De Aliste Que la obra comenzó En marzo de este año Que terminará aproximadamente En septiembre Que el impacto de la obra Ha exigido Que la asistencia sanitaria Con la colaboración Del ayuntamiento Se haya desplazado A otra ubicación Para que se pudiera trabajar De una manera eficiente Y sin que hubiera problemas Ni trastornos Ni para profesionales Ni para pacientes Se ha actuado Tanto en el exterior Como en el interior Del edificio Si la obra consiste Pues en actuar Sobre la parte externa Del edificio Lo que supone la envolvente Pues mejorar La fachada Mejorar Cambiar Las ventanas Las persianas Actuar En áreas de tener Una mejor eficiencia energética Se estima que se puede Ahorrar En términos energéticos Aproximadamente Un 50% Del consumo Y en el interior Pues se actuará Sobre el sistema eléctrico Sobre la fontanería Sobre la climatización Suelos Techos Tabiquería Etcétera Un proyecto Un proyecto con una inversión De un millón de euros En la fundación Rey Afonso Enríquez Se ha celebrado Una de las jornadas Del cuarto congreso ibérico De ecología del paisaje En el que se está analizando La gestión histórica De los paisajes culturales Se ha hablado también De la situación De la candidatura De Zamora Para conseguir ser Declarada Paisaje cultural Cristófes Tridel Es concejal De turismo Del ayuntamiento De Zamora Hay contactos Con Portugal Norte Que sería La institución Con quien tenemos Que hablar Sobre este proyecto Pero yo creo Que un planteamiento Una candidatura Binacional Tendría muchas posibilidades Eso es algo Que interesa A la Unesco El gobierno De España A través del servicio Público De empleo estatal Mantiene su apoyo Al sector primario En Zamora En una nueva edición Del programa De empleo agrario Que este año Estará dotado Con más de 700.000 euros Para subvencionar La contratación De personas Trabajadoras desempleadas Preferentemente Eventuales agrarias Por las corporaciones Locales En obras De interés General y social En la comarca De Toro La dotación Supone un incremento Del 2,47% Respecto a la edición Del año pasado Consolidando La línea ascendente Que ha mantenido El presupuesto De este programa En los últimos años Permitirá contratar A 93 trabajadores Durante 119 días Para realizar Trabajos En los 22 municipios Integrados En el Consejo Comarcal de Toro Ángel Blanco Subdelegado del Gobierno En cuanto a la selección De las personas Que pueden participar En primer lugar Tienen que ser Trabajadores Del régimen especial Agrario Por cuenta ajena En segundo lugar Podría ser Cuando no hay suficientes En el primero El tema de fijos discontinuos En periodos De no actividad Y en tercer lugar También Podría ser Si no hay Suficientes En los dos apartados Anteriores Del régimen general También Es obligatorio Si se puede Que el número De participantes El 50% Sean mujeres El Ayuntamiento Continúa Con los proyectos De mejora De los entornos escolares Con la dotación De espacios peatonales Que garanticen La seguridad vial De alumnos y alumnas En este contexto El concejal Pablo Novo Presentaba ayer Las intervenciones Que se acometerán Perdón En el centro En los centros De la Hispanidad Y Río Manzanas Actuaciones Que seguirán En la línea De las anteriores Pablo Novo Esta nueva intervención Va a transformar Completamente Ese planteamiento vial Dotando a la calle De la totalidad Del espacio Para el peatón Gracias al establecimiento De una plataforma única Es decir La coexistencia Entre el poco tráfico rodado Que va a haber Y el uso peatonal Reduciendo Eso sí El espacio Para el tráfico rodado Como veis A un carril Como similitud Por ejemplo Ese carril central Pues es muy semejante Al que hay En la plaza De la pobla Es decir Donde tenemos Una plataforma única Con un espacio Única exclusivamente De acceso A los garajes Manteniendo Como comento Precisamente Ese acceso A garajes Y viviendas De este modo El espacio Estrictamente peatonal Se va a configurar En losas de hormigón Añadiendo la vía Arbolado de varias especies Que a día de hoy No existe Nuevo mobiliario Y volardos de protección Tanto para la seguridad De los propios peatones Como del pavimento Precisamente Para evitar Ese indebido estacionamiento Sobre un suelo Que no está pensado Para soportar El tráfico De los automóviles Izamora Recupera Tras cuatro años De parón El descenso ibérico Del Duero Una competición Que cumple Con su 47 aniversario Y que regresa Como actividad deportiva En las ferias Y fiestas de San Pedro Con cambios significativos El primero Que se disputará En sábado Y no en domingo Como era habitual Y en horario de tarde A partir de las Cinco y media El segundo El recorrido Debido a las obras Se traslada La meta Al puente De los tres árboles Y por último La extensión De la competición A otros pueblos De la provincia Con inicio En Fresno De la Ribera Para proseguir Por Villalazán Y Villaralbo El evento deportivo Reunirá En torno A 250 palistas Con 25 equipos De Castilla y León Que se completa También Con la participación De clubes De Madrid Asturias Y Andalucía Rubén García Pedro Eloés Delegado provincial De Piragüismo Por fin 2024 47 edición Descenso ibérico Pero bueno Pues ya sabéis Que muchas veces Entran a competir Estamos competiendo A nivel nacional Para ese campeonato Nos tocó quedarnos Con otro campeonato Pero yo creo que En vista al 2025 Es la apuesta firme De que sea campeonato De España De ríos y travesías Vive el tiempo En Viverradio Zamora Buenos días Suben las temperaturas En la provincia De Zamora Hoy la máxima Alcanzará 27 grados En Benavente 26 en Zamora 25 en Toro Y 24 en Puela De Sanabria Subirán un poco más Mañana sábado Hoy un día Estable y soleado Cielo poco nuboso Despejado El viento flojo Variable o de componente norte Es una formación De la Agencia Estatal De Meteorología La cultura te espera En el Ramos Carreón El sábado 22 Salsón celebra Su final de curso Con nosotros Y el domingo 23 También lo hará La escuela a ritmo Entérate de todo En www.teatroramoscarreonzamora.com ¿Te gusta pintar Y disfrutar Del arte a pie de calle? El 6 de julio Tienes una cita Junto a la Catedral Vive la 27ª edición Del Premio Diario de Burgos De Pintura Rápida Celebra la cultura Apoyando las artes Y la conservación De la Catedral Información e inscripciones En la web Premiopinturarápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto A adultos y niños El sábado 6 de julio Pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa De Diario de Burgos Con la colaboración Del Cabildo Metropolitano Y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa Y la Fundación Caja de Burgos Como patronos Ferias y fiestas De San Pedro en Zamora Disfruta de las más de 100 actividades Del programa oficial Ferias de la Cerámica Y la Alfarería Feria del Ajo Parque Infantil Animación en los barrios Con el Parque de los Juegos Feria de Día Y del Bermud Discoteca Móvil Pasacalles Charangas Gigantes Y grandes conciertos Vive las fiestas Ferias y fiestas De San Pedro en Zamora Ayuntamiento de Zamora Vive Estival El festival que busca dar voz A los músicos emergentes De Castilla y León Un festival creado Por Vive Radio Para convertirse En el punto de encuentro De los músicos De la comunidad Más información En nuestras redes sociales Arroba Vive Estival Y en nuestra página web Vive Estival.es La música de Castilla y León Se escucha en Vive Estival Patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora Y Ayuntamiento de Zamora Si te gusta nuestra fiesta Y eres cliente jovenín De Caja Rural Circuitos Taurinos Y Caja Rural de Zamora Te invitan a la gran corrida De toros de San Pedro El día 30 de junio Por tan solo 15 euros Coge el toro por los cuernos Y pregunta en tu oficina De Caja Rural O en Cajaruraldigital.com La fecha límite Es el 25 de junio Date prisa Solo hay 500 entradas En la promoción Caja Rural de Zamora Amantes de la fiesta Como tú Vive Radio Zamora En el 93.4 De tu FM Un poquito de cha 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 A estas horas Porque luego vamos a hablar De música folk 11.16 en directo Vive la mañana En Vive Radio Buenos días Feliz viernes Saliste a la arena Del nightclub Y yo te recibí Con mi kit El mejor Estaba sudadita Pues era una noche Que hacía calor Te invité a una coquita Y tú me endosaste El primer revolcón Tenías que herencia La barra Y tuve que tomar Tres puñazos de ron Para sacarte a los medios Con el beneplácito De la afición Que conoles me animaba Mientras me arrimaba Tan brava mujer Y yo polinga 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 Haciendo frente A la situación Con tolería y valor Y allí en la arena Del nightclub Quitando sin ventaja Y contento de ron Te enseñé la cintura Palmando tu faja Con garbo y valor Entre oles ovaciones Y aclamaciones De satisfacción La culpa fue de cha-cha-cha Que tú me invitaste A bailar Envistiendo a mi capote Y yo me asomaba Al balcón De tu escote La culpa fue de cha-cha-cha Si fue de cha-cha-cha Que me volvió un jaladura Por la más pura casualidad Y yo me asomaba Y yo me asomaba Al balcón Y yo me asomaba La culpa fue del cha-cha-chan, sí, fue del cha-cha-chan, que me volvió un cara dura por la más pura casualidad. Salimos por la puerta del nightclub, cogidos de la mano para celebrar el triunfo verdadero del arte torero y del cha-cha-cha, que nos unió para siempre sentimentalmente por casualidad, por eso la culpa fue del cha-cha-chan. Yo sé que la culpa fue del cha-cha-chan, por eso la culpa fue del cha-cha-chan. Vive la mañana. Esto es una obra de arte, se llama Turnedo, Iván Ferreiro. Desde mi casa veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia, y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando, como una tarde de julio, pero con frío y tronando, se puede saber qué esperas. Que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora, llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Yo estudié mientras dormías, y aún repaso las lecciones, una a una, cada día, yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo, dejemos que corra el aire, y dígámonos adiós. Aunque sigas suspirando, por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni valor para quedarme, Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme, ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. No, 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 no. Son las 11.23 minutos, esto se llama turné doeles, Iván Ferreiro. En nada no vamos a hablar con Rodrigo, vamos a hablar con Nacho Prada, que es el cantante. Hemos cambiado. Nacho Prada, cantante del Nido, que este próximo jueves 27 estarán dentro de las ferias y fiestas de San Pedro. Llegan desde Burgos, Plaza de la Catedral, hay que ir a ver el Nido porque son unos tíos maravillosos. Voy a hablar con Nacho a vuelta de publicidad. No te vayas, quédate. El verdadero sabor de lo bueno tiene un nombre, Cayos Mis Menús de Cárnicas Casa Seca. Fieles a la receta de toda la vida y con productos de primera calidad. Elaborados desde su cocción hasta su envasado en nuestra fábrica y todo de forma tradicional sin conservantes ni colorantes. Calentar y a disfrutar de su sabor casero e inconfundible, búscanos en tu tienda habitual o en Ferrero e Hicos Distribuidor para Zamora y Salamanca. Cayos Mis Menús de Cárnicas Casa Seca. El sabor de lo bueno. Ferias y fiestas de San Pedro en Zamora. Disfruta de las ferias, espectáculos y conciertos. Muestra de folclore y los grupos zamoranos en el escenario Campeche. Pasa calles, charangas, gigantes, pirotecnia, parque infantil en la marina y parque de los juegos para toda la familia en los barrios. Y para el fin de fiesta, fuegos artificiales el domingo 30. Vive las fiestas. Ferias y fiestas de San Pedro en Zamora. Ayuntamiento de Zamora. ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web premio pinturarapida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio, pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural. Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio. Por tan solo 15 euros. Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en cajaruraldigital.com. La fecha límite es el 25 de junio. Date prisa. Solo hay 500 entradas en la promoción. Caja Rural de Zamora. Amantes de la fiesta como tú. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. Vive la música. Con Vive Radio Zamora. Ya ves al tiempo, encierra el momento, puede seguir siendo una bendición. Son lumbres eternas que aún en la ausencia no hayan olvido en el corazón. Madre mía, qué descubrimiento yo, qué descubrimiento yo con este grupo que llegan desde Burgos y que se llama El Nido. El próximo jueves 27 llegan aquí a Zamora a nuestras fiestas. Después de haber girado más de 100 fechas con la presentación de un álbum impresionante que yo ya he escuchado y que te recomiendo. Refugios a cielo abierto. Voy a hablar con, ya lo tengo esperando, Nacho Prada, que es el cantante del Nido. Nacho, buenos días. Buenos días, buenos días Patricia, un placer. Oye, qué descubrimiento yo, gracias a Rodrigo, que Rodrigo es el guitarrista, que escucha qué preciosidad de disco. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, para que nos vemos, estamos muy contentos. Yo, vamos, yo voy a ser una de las que esté el próximo 27 jueves en la Plaza de la Catedral a las 9 de la noche, que además hay que decir que es de entrada libre, es gratuito para todo el mundo, así que vamos a invitar desde aquí, Nacho y yo, a que acudáis. Luego vamos a seguir escuchando más canciones del Nido. Cuéntame un poquito, háblame de esta gira de más de 100 fechas que habéis hecho con Refugios a cielo abierto y cómo ha sido el feedback. Pues muy bueno, la verdad que nosotros estamos muy sorprendidos, desde el comienzo pues la acogida ha sido muy buena, tanto del disco como de los conciertos y como dices, pues haber tenido también la fortuna de dar vida a las canciones del disco en más de 100 fechas y haber recorrido gran parte de la península y en tantos festivales como en plazas, en pueblos, muy bien de sitios, pues muy felices. El Nido, Nacho, tiene una mezcla de indie, folk, country a veces, ¿cómo nos defines tú vuestro sonido? Bueno, bien, es bonito que suene y que la gente lo lleve a su terreno, que cada cual pueda pensar o identificarse con qué le suena. Nosotros evidentemente tratamos de componer las canciones con una base muy fuerte de la música de nuestra tierra, de la música de raíz y de tradición oral, pero a partir de ahí narramos nuestras historias y hacemos nuestras canciones, así que es un poco nuestro leitmotiv. ¿Esperabais esta acogida? Aunque, no sé, me has dicho que te ha sorprendido, ¿no? Pero, no sé, en el fondo es un disco que suena bien, con colaboraciones maravillosas. Sí, bueno, a ver, expectativas siempre tienes, o esperanzas, ¿no? Porque evidentemente, pues, bueno, siempre están, ¿no? Pero tampoco teníamos una idea clara. Al final ha sido bonito, ¿no?, pues poder lanzar el disco, la gira, y haber podido estar en tantos sitios y tener tan buen feedback, ¿no? Pero, bueno, no teníamos como una expectativa clara con ello. Y ahora mismo, pues, también nos da fuerzas para seguir. Hablo de colaboraciones, estamos escuchando este Suéltame, pero cuéntame tú, estas notables colaboraciones, cómo surgieron, cómo han adaptado el proyecto, y qué papel juega Diego Galaz en la producción de este disco. Hombre, juega un papel súper importante. Qué maravilla de tío, ¿eh? Entonces, sí, sí, es que siempre le ponemos genial y es que es normal. Él nos ha dado muchísimo, es una persona muy sabia, muy generosa, y nos ha acompañado a la perfección. Tiene un gran, un rol muy importante en el disco, y las colaboraciones también, como dices, también son un reflejo de todos los puntos que queríamos tocar dentro del disco, ¿no? Desde tener a Ari y a David, como al Grupo Orégano también, que es como un pilar base para nosotros de la cultura tradicional de nuestra ciudad, de Burgos. ¿Cuánto tiempo lleva El Nido como grupo? Pues, trabajando constantemente, no tanto. Lo que pasa es que somos amigos desde hace mucho, y nos conocemos desde hace mucho, y tocamos desde hace años. Pero, como tal, desde un poco antes de la pandemia, que empezamos a tocar seriamente y a encaminar el disco y el nuevo concepto, y el disco de Refugios, vamos. Entonces, bueno, pues llevamos poquito tiempo realmente caminando juntos como banda, como El Nido. Y en este tiempo, desde el inicio, ¿ha habido una evolución que tú entes? ¿Una evolución en vuestro sonido? Sí, sí, sí que la ha habido y la habrá, vamos, también. Somos personas que somos curiosas y estamos en constante búsqueda. ¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de estar constantemente en la carretera, Nacho? ¡Buah! Pues, madre mía, ahora mismo responderlo en una furgoneta yendo camino al Bacete, escupiendo. Bueno, a ver, los kilómetros es verdad que a veces son duros, pero nosotros los hacemos con mucho gusto. Somos una gran familia y nos llevamos súper bien, y al final pues nos reímos mogollón, y creemos que también de eso es otra experiencia, ¿no? Que no solo el tocar y el hacer música, sino es algo global y que lo tomamos con mucha dulzura, con mucho encanto y con mucha alegría. Como todos seáis la mitad de majos que Rodri, pues mira, fíjate lo que te voy a decir. Oye, ¿qué proyectos, qué planes hay después de esta gira? Supongo que todo el verano vais a estar moviéndoos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, tenemos ya bastantes fechas en verano y también de cara a otoño. Vamos a sacar música nueva dentro de poco y estamos también trabajando en grabar nuevas cosas. Así que, bueno, digamos que la rueda no para y seguimos ahí al pie del cañón. Vamos ya a centrarnos el próximo jueves 27 de junio, Plaza de la Catedral, 9 de la noche, entrada libre. No sé qué expectativas tenéis para este concierto, si conocíais ya Zamora, y sobre todo que nos hagas un poquito, sin mucho spoiler, un resumen de lo que vamos a ver en directo. Pues mira, lo intento hacer así breve. La verdad es que teníamos muy bien de ganas de ir a Zamora. Era como una cuenta pendiente y estamos muy contentos de poder estar en la muestra de Folklore, en la edición 31, y además con un homenaje a Delio González, ¿no? Que es como unir todo lo que amamos. Y, bueno, nos planteamos un concierto muy especial. Además vamos a tener una colaboración muy bonita al grupo Ringo Rango de Zamora, que es un grupo que somos súper fans. Así que, bueno, va a ser especial. Ahora que expectativas no sabemos cuáles tenemos, no sé cómo será el ambiente, pero seguro que es bonito y nosotros vamos a verlo todos. Y es muy bonito también, Nacho, que creáis importante mantener viva la música tradicional, que la fusionéis con otro tipo, pero que tengamos ahí siempre la raíz, que es de lo que hablabas. Y yo el otro día hablaba con Pablo Madrid y me decía que había una cantera muy bonita y muy importante ahora de gente que se va por ahí y que fusiona a lo mejor con otros sonidos, pero que, bueno, pues tenemos la prueba de Rodrigo Cuevas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vivimos un momento muy bonito y muy dulce y hay que aprovecharlo porque al final no solo son los artistas, sino el público que también está concienciado y abierto a escuchar todo esto que nos enriquece. Así que, bueno, nosotros nos sentimos afortunados de poder estar tocando y tocando a través de la música que está en nuestras venas, nuestra sangre, a través de jotas, de ruedas y de ritmos que llevamos dentro. Bueno, Nacho, ya para terminar, vuestra música invita un poquito a la participación del público, no sé si fomentáis eso, nos vais a hacer bailar, yo qué sé, cantar, tocar palmas. A saco, a saco, eso a tope, nosotros somos muy juguetones. Bueno, estupendo, pues el Nido, el próximo jueves 27 de junio, en la Plaza de la Catedral, escenario maravilloso por otro lado, 9 de la noche, entrada libre, ahí estaremos. Mira, yo, de todas vuestras canciones, he elegido para quedarnos con Feten Feten, porque, claro, yo también soy muy fan. Así que, Nacho Prada, cantante del Nido, gracias, buen viaje donde vayáis y buen viaje cuando vengáis hasta aquí. Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazote muy grande a todos. Enorme, chao. Siente este impulso Que crece El viento ya sabe a libertad Hace temblar la balanza Nace camino al respirar Grita una llama dentro Resuena con sinceridad Osa dudar del progreso Nuestro sustento, nuestra paz Aire para ser valientes Aire fundamental Aire y que crezcan alas Aire y a volar Quisimos salvarnos Quisimos salvarnos solos Creímos tener el control Nunca supimos resguardarnos Nunca supimos resguardarnos Aire y que crezcan alas Aire y que crezcan alas Aire 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 para ser valientes Aire 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 fundamental Aire y que crezcan alas Aire 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 que haga el silencio Aire fundamental Aire Hacia nuevos rumbos Aire 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 Vive, vive, radio Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo que lo tenga merecido Todo lo que me das te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida ¡Gracias! Todo te lo voy a dar Por tu calidad, por tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste en mi mente Tu medicina Todo te lo daré Eres lo mejor que me ha dado la vida Y eso que tú me das Es mucho más Eso que tú me das Jarabe de palo 11.42 minutos Estoy intentando que Oscar Prieto entre en este estudio Pero es que está muy liado Que nos dé, pues bueno, una última hora Y no solamente leída en el informativo Sino de primera mano Porque él estuvo ayer en esa reunión La junta directiva del Zamora Club de Fútbol Está a tope No sé si entrará en algún momento por aquí Antes de las 12 Si puede, pues que nos le cuente Y si no, pues vamos a escuchar música De Jarabe de palo Nos vamos a Joaquín Sabina No sé si me has oído Porque me he metido en el jingle Y no creo que me hayas oído Digo que de Jarabe de palo Nos vamos a Los pájaros de Portugal De Sabina No conocían el mar Y se les antojó más triste que en la tele Pájaros de Portugal Sin dirección, ni alpiste, ni papeles Él le dijo Vámonos Donde le respondió Llorando ella Lejos del altar En el velero Muertos de frío Muertos de frío Desea ropar Con la sensatez Del desmarío Tuyo y mío De vuelta al hogar Qué vacío Deja la ansiedad Qué vergüenza Tendrán sus papás Sin alas para volar Prófugos del instituto Y de la cama Pájaros De Portugal Apenas dos minutos Mala fama Luego La guardia civil Les decomiso El sudor Y la sonrisa Las postales de Sol Sin posada Sin escudos Y sin visa Se llamaban Abelardo Y Eloisa Bucearon Contra el Everest Y se ahogaron Nadie les enseñó A merecer El amparo De la Virgen De la Soledad Que en pequeña Es la luz De los faros De quien sueña Con la libertad Es el Boulevard De los sueños rotos De Green Day Boulevard Of Broken Dreams En Vive Radio I walk a lonely road The only one That I have ever known Don't know where it goes But it's only me And I walk along I walk this empty street On the boulevard Of Broken Dreams Where the city sleeps And I'm the only one And I walk along 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 I walk up My shadow's The only one The only one That walks beside me My shadow Heart's the only thing That's fading Sometimes I wish Someone out there Will find me Till then I walk along I walk along I'm walking down the line That divides me somewhere In my mind On the borderline Of the action Where I walk along 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 My shadow's The only one That walks beside me My shadow Heart's the only thing That's fading Sometimes I wish Someone out there Will find me Till then I walk along I walk alone I walk alone I walk this empty street On the boulevard of broken dreams Where the city sleeps And I'm the only one And I walk up My shadow's the only one Who walks beside me My shadow, my heart's the only thing Let's fade in Sometimes I wish someone here Will find me Till I am and I walk alone What radio do you listen to? What radio do you listen to? Holding out for a hero Bonnie Tyler 9 minutes in 9 Ya alcanzamos las 12 En este primer día de inicio de verano En este viernes Comienzo de fin de semana Comienzo de las ferias y fiestas de San Pedro Todo bien Lo haces conmigo a través de este punto del dial ¿Qué más puedes pedir? Oscar Prieto me da a mí que no va a venir Así que dejemos turno para Bonnie Tyler Sube un poquito el volumen Holding out for a hero Where have all the good men gone And where are all the gone Where's the street wide earth The lead to fight the rise in us Isn't there a white night Upon the fire and the sea Late at night I curse and I turn And I dream of what I see I need a hero I'm holding out for a hero Till the end of the night He's gotta be strong And he's gotta be fast And he's gotta be fresh From the fight I need a hero I'm holding out for a hero Till the morning light He's gotta be sure And he's gotta be soon And he's gotta be larger than life Cause I'm still in the right Somewhere after midnight In my wild fantasy Some will just be on my reach And some are reaching back for me Racing on the thunder And rising with the heat It's gonna take a Superman To sweep me off my feet I'm holding out for a hero Till the end of the night He's gotta be strong And he's gotta be fast And he's gotta be fresh From the fight I need a hero I'm holding out for a hero Till the morning light He's gotta be strong And he's gotta be strong And he's gotta be large And he's gotta be large I need a hero I'm holding out for a hero Till the end of the night I pray the margins meet the heavens above Out where the lightning Flags the sea I can swear there is someone Somewhere watching me Through the wind And the chill And the rain And the storm And the flood I can feel his approach Like a fire in the blood 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 I need a hero I'm holding out for a hero Till the end of the night He's gotta be strong And he's gotta be fast And he's gotta be fresh From the fight I need a hero I'm holding out for a hero Till the morning light He's gotta be sure And he's gotta be soon And he's gotta be large Till the night I need a hero I'm holding out for a hero Till the end of the night 660-594-397 Puedes hacerlo ahora O durante todo el fin de semana Porque yo el lunes ya voy a llegar Y voy a ver todos los mensajes ¿Vale? 660-594-397 ¿A qué lugar te gustaría regresar? Porque fuiste muy feliz La próxima semana De lunes a viernes Vamos a regalar dos Dos invitaciones diarias Para ir a ver en directo A la Guardia Celtas Cortos Y Radio Héroes Al Ruta de la Plata ¿Vale? Otra cosa Los próximos jueves y viernes En la última hora del programa Estamos en directo En la calle En la Feria del Ajo Y en la Feria de la Cerámica Ferias y fiestas de San Pedro Auditorio Ruta de la Plata A partir de las 7 de la tarde El día 29 de junio Festival Back 80 con la Guardia Celtas Cortos Y Radio Héroes Y regresa al lugar Donde fuiste feliz Con el pinchadiscos Jesús Rodrigo Dando la alternativa A DJ Chechu La nueva generación Consigue tu entrada En Imprenta Franja Euronix Milar Marlott Y en Mutic.com El 29 de junio En el Ruta Se celebra tu fiesta No faltes Hola hola Que es que en Viver Radio Tenemos sorpresa Del 24 al 28 de junio Regalaremos dos entradas diarias Dos invitaciones Para ir a ver A La Guardia Celtas Cortos Y Radio Héroes El próximo 29 En el Ruta de la Plata Que tienes que hacer Es muy fácil Mándame un Whatsapp Diciéndome A que lugar regresarías Porque fuiste muy feliz Al 660-594-397 660-594-397 A que lugar regresarías Porque fuiste muy feliz Dos entradas diarias Del 24 al 28 de junio Para ir gratis Al regresar Al lugar En el que fuiste feliz Y ver A Celtas Cortos La Guardia Y Radio Héroes Participa Hoy comienzan las ferias y fiestas De San Pedro Que pases un fin de semana Maravilloso El próximo lunes Martes, miércoles, jueves, viernes Hablaremos mucho de fiestas Estamos en fiestas Lo haremos en este programa Y el jueves y el viernes 27-28 creo que es Jueves, viernes En la última hora del programa Estaremos en directo En la calle Para que nos vaya a saber Feria del Ajo Y Feria de la Cerámica También hablaremos Con Lucía Gonzalo Nuestra ganadora Que no se nos olvide Del Bivestival El 2 de septiembre Nos vamos a la final Pues también estará conmigo Mucho de San Pedro Mucho de actualidad Mucha música Y mucho de todo Saludos de Patria Alonso Gracias Un agradecimiento enorme Por estar al otro lado Del 93.4 También en viverradio.es Feliz fin de semana El próximo lunes Con esto y un bizcocho Hasta lunes a las 8 Adiós Venga, chao Buen fin de ¡Gracias! 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 Acabas de escuchar Vive la mañana Compatria Alonso Para no perderte ningún programa Síguenos en nuestras redes sociales En viverradio.es Y en la plataforma de podcast que prefieras Escúchanos en directo De lunes a viernes De 8 a 12 de la mañana Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Samoa